En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo y entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, siente y sutil, entre cada átomo y entre cada célula vives Tú, vas creciendo en mí, es inevitable, nos damos mirada, soy tan vulnerable Resprende la luz de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo y entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú, tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada átomo y entre cada célula vives Tú, salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi Y ya olvidaste, te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien me equivocaba Llegué a pensar que era yo quien me equivocaba